Vamos a organizarnos. Estamos muy cerca, Cari. ¡Joé! Es que me está quemando el pelo y todo. Del calorcillo que lleva. Empezamos con el corazón. Se nota que es típico en España porque aquí hay unos ataques. En cuanto aparezco en un sitio, dime. Solamente que te hemos visto apasionadamente con un chico. A ver. A ver. Número uno. Bueno, el chico se llama Sergio, no tiene nada que ver conmigo. Es muy amigo de una íntima amiga mía. Y como siempre, llevo, nada, pues tres semanas en España. Y he ido un día a los todos y ya me han liado con David Mora, que por cierto es un torero al que admiro porque sabes que yo amo la fiesta. Y nada. Y luego me han liado el mismo día, además. En ABC me liaban ese día con uno y el mismo día me liaban con otro. Qué complicado, ¿no? El mismo día. ¿No tienes horas? No tengo horas. No, no, pero ahora en serio, yo creo que a todo el mundo está deseando buscarme novio, pero estoy muy bien, estoy muy tranquila, muy contenta, muy en par. Y no quiero ningún hombre que venga a volverme loca. Bueno, pues esperemos que te venga uno que está sin fila, ya es que te lo merece. ¿Merece? Eso. ¿Pero a qué me faltan? No sé. No, estamos bien. Que estoy muy bien. Luego todos los que estáis en pareja estáis siempre amargaos. Que si me llaman, no me llaman, que es tonto, que no sé qué. Me da la sensación de que el que venga se va a tener que currar mucho. Más que currar es que sacarme de este estado tan bonito que estoy viviendo en mi vida ahora mismo, de paz, de tranquilidad, de buena energía, de buen rollo. No sé, no quiero problemas, que ya hay bastantes problemas en España, para que venga una pareja ahora, fastidiarte la vida. Ana, yo te quería preguntar por tu amigo Colate, ¿qué le das en cuenta a él? A ver, te ayudo, porque él... Mira, hace de todo. Mira, yo te cojo esto, pero vete un poco más lejos, hijo mío, porque me estás comiendo Colate. ¿Qué tal está Colate? ¿Colate? A ver, nos hemos liado de micros. A ver, Colate es, ya lo he dicho mil veces, es amigo mío de toda la vida. O sea, veraneamos desde pequeños juntos al lado en Mallorca y no hay absolutamente nada, nada. Le adoro, le quiero, está pasando un momento difícil como cualquier pareja que se separa con un hijo. Y ese de mi pandilla allí, en Miami. Así que todos los españoles somos como una piña, ¿no? En Estados Unidos nos reunimos. Oye, una canción que he escuchado que ha escrito tu hijo y que hace que hay un problema con el congeleto, ¿qué ha pasado con eso? ¿Ha tenido problema? No, no había ningún problema. ¿Que por lo visto lo criticaba de alguna forma? ¿El padre? Sí. No, para nada. No, mi hijo ya sabes que él eligió irse de este país para no ser hijo de él ni estar aquí. Que me parece no solo bien, sino que me quito el sombrero, ¿no? Porque aquí tendría una vida muy fácil, pues como muchos hijos de famosas. Y él no quiere eso, él quiere hacer sus dos carreras que está haciendo. Tiene un especial talento para escribir, le encanta escribir y esa es su pasión. Pero eso no le quita sus dos carreras que está estudiando. ¿Qué es cierto que a vosotros no te gusta que tú sea que ella te llama mamá, ¿qué crees? No, eso es una broma que hacemos ahí en Miami, sí. En larga, en larga de contar. No, 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 no la contaré. Yo sé que te lo tomo con resignación porque tiene mucho sentido en vosotros. ¿Te molesta cuando te atendican un novio? A mí, mira, yo me río, pero por dentro, como siempre, pues me molesta porque, ¿sabes qué pasa? Que España, queramos o no, sigue siendo un país un poco machista. Entonces, a una mujer, actriz o lo que sea, que le adjudican cada vez por tres un novio, no quiero decir lo que es. No, hombre, no, mira que tío, es un playboy y tal. Entonces, molesta porque es mentira. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, me molesta tremendamente porque llevo tres años sola, estoy tenis sola y luego viene otra lista de Ana y los tatatatá. Que gracias al libro he podido explicar que de todos los que se ha inventado no son. Pero es algo que no me gusta, no me gusta para nada. Yo creo que también hay veces que te adjudican un romance con un amigo que tiene novia. Ahí está. Por ejemplo, me han adjudicado un romance con David Mora que tiene novia y entonces, primero es falso, segundo no le hemos visto nada a través del yo en la barrera y él ahí abajo y luego tiene una novia maravillosa y estamos felices. Entonces, molesta. Muchas gracias. A vosotros. Ana, ¿has podido saludar ya a Mar Flores? ¿Te acontra por ella? ¿Que si has podido saludar a Mar Flores? ¿Cómo venía en el avión? Uy, en el avión. Uy, en el avión. Ah, a maravillosa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.